... ...y está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV... ...Eduardo García Carmona, director del comedor social Trinitarios... ...de la Fundación ProLibertas. Eduardo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Ángela, buenas tardes, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, encantado como siempre de estar aquí con nosotros. Recién presentada esa memoria ProLibertas 2015 en Córdoba... ...de la que a continuación hablaremos. Hablábamos antes con el presidente de ACA de esas efemérides... ...seguimos hablando de efemérides, ¿verdad? 15 aniversario, muchos años de lucha... ...y manteniendo la ilusión y ese ánimo del principio. Así es, como sabéis, el comedor social de los Trinitarios... ...hemos conocido aquí en Córdoba, pues no tiene 15 años... ...tiene muchos más, tiene ya cerca de 27, 28 años... ...y la gestión actualmente del comedor, desde el año 2004... ...la lleva esta ONG, esta Fundación ProLibertas... ...y lo que celebramos ahora es 15 años de ProLibertas... ...es 15 años desde que los Trinitarios, pues, pusieron en marcha... ...esta entidad, de alguna forma para canalizar... ...todas las acciones solidarias y sociales que ellos llevan adelante... ...y para poner en marcha otras nuevas... ...y eso es lo que estamos celebrando este año. Efectivamente, esa Fundación, creada en el año 2001... ...sin ánimo de lucro, promovida e impulsada por la Orden... ...de la Santísima Trinidad, provincia de España Sur... ...y que, como decimos, lleva ya la friolera de 15 años... ...al frente de este comedor también, que decimos... ...comenzó con la gestión en 2004, algunos años después... ...pero que, como decimos, son muchísimos años... ...en más de una década, de un comedor que, bueno, pues es... ...un lugar en Córdoba que es todo un referente, Eduardo... ...que para nosotros, bueno, pues son generaciones y generaciones... ...sabiendo que allí tienen su casa, pues, todas aquellas personas... ...no, que están en riesgo de exclusión... ...o que se encuentran en una situación sencillamente insostenible. Sí, bueno, yo creo que es un referente para la ciudadanía de Córdoba... ...pues porque son, yo creo que son miles... ...son miles de las personas que han pasado por allí... ...desgraciadamente, esto hay que decirlo... ...pero miles de las personas a las que se ha atendido... ...desde el comedor social. ProLibertas en Córdoba desarrolla, ayer presentábamos... ...la memoria, ¿no?, del 2015... ...y desarrolla, pues, diferentes acciones... ...la más conocida, sin duda, es el programa que atendemos... ...a través del comedor social, ¿no?, es un programa de cobertura... ...de necesidades básicas y de atención social... ...a personas sin hogar y en exclusión social... ...y también a familias, ¿no?, que están sufriendo... ...de esta exclusión social... ...pero además, pues, desarrollamos otro tipo de actividades, ¿no?, y ayer, pues... ...hacíamos balance, pues, de todo este año 2000... ...pasado, 2015... ...todo lo que se ha hecho... ...que además, yo decía, además del comedor social... ...pues la actividad de sensibilización que se han realizado... ...todo el trabajo en red que hay detrás de... ...del comedor social... ...la promoción del voluntariado que venimos trabajando hace tiempo... ...el compromiso también que tenemos por buscar... ...proyectos innovadores... ...por ejemplo, nosotros a través de Libertienda... ...y también esa iniciativa que tenemos y queremos poner en marcha... ...que ya el año pasado, pues... ...se empezó a trabajar bastante fuerte... ...como es la construcción de un nuevo centro social... ...donde ubicar la dependencia del comedor. Hablamos, Eduardo, si te parece... ...bueno, pues, de esos datos... ...que arrojaba esa memoria de 2015... ...en la cual se aprecia estabilidad... ...tras el pico de 2014... ...y también, bueno, pues, nos encontramos con que se produce... ...un vuelco por primera vez... ...son más las personas atendidas de nuestro país... ...que los extranjeros, que históricamente... ...eran los que, bueno, pues, alcanzaban mayores índices... ...de asistencia. Sí, en cuanto al año pasado, lo más significativo... ...que podemos decir es que atendimos un total de 1.440 personas... ...repartida entre 966 beneficiarios y beneficiaria... ...del servicio diario de comedor, ducha, ropero, atención social... ...y a 113 familias, con un total de 474 miembros. De todas estas personas, decir, bueno, que si vemos la evolución... ...perdón, de años anteriores... ...pues vemos como a raíz de la crisis 2007-2008... ...los números se dispararon... ...y aumentó muchísimo la demanda... ...durante estos últimos años, pues, la demanda... ...se ha ido manteniendo, el 2014 repuntó... ...y ahora, pues, seguimos manteniendo... ...yo creo que son cifras altas, ¿no? Hablar de 1.440 personas en total... ...que pasan por un servicio de atención tan básica... ...como el nuestro, pues, yo creo que es digno de tener en cuenta. Por otro lado, lo que decía, ¿no? Hay que resaltar que es el año pasado el primer ejercicio... ...que vemos, desde que tenemos datos registrados... ...por Olibertas en el comedor social, del año 2005... ...es el primer año en el que vemos que los usuarios extranjeros... ...ya no son más que los usuarios españoles... ...o sea, hay más españoles que necesitan venir a nuestros centros... ...que extranjeros. Es la primera vez que eso lo hemos ido observando. Si miráis otro año, por ejemplo, en 2007, vemos que el 70% eran extranjeros... ...frente a un 30% de españoles. Y ahora estamos hablando ya de un 46% de extranjeros... ...frente a un 54% de españoles. También, bueno, sí se sigue manteniendo por sexos... ...ese perfil mayoritariamente masculino. Y en el caso de las familias, Eduardo, bueno, pues, nos comentabais... ...que se observan altísimas cifras de asistencia recurrente... ...a los servicios de Olibertas, lo cual, bueno, pues, nos indica... ...que, bueno, pues, que sigue siendo muy, muy grande la necesidad... ...y extrema la situación en muchos hogares e incluso núcleos familiares... ...que se quedan sin ese hogar. Sí, exactamente, como sabéis, el programa que ya tenemos de atención a familia... ...está conveniado con el Ayuntamiento de Córdoba. Nosotros las familias que atendemos son derivadas por los servicios sociales... ...comunitarios, la demanda, podemos decir, la gran demanda... ...son los servicios sociales los que las reciben y a nosotros nos canalizan... ...solamente un número pequeño de familias. Lo que venimos observando con estas familias es que muchas de ellas... ...vuelven a acudir, ¿no? Son periodos de 15, de un mes, de 15 días de un mes... ...y después volvemos a ver que las mismas finías tienen que volver a venir al centro... ...derivadas por su trabajador social, porque suponemos que de alguna forma... ...no han superado la situación problemática que tenían o no han encontrado empleo... ...y tienen que volver a necesitar este tipo de ayuda, ¿no? Entonces, una cosa también significativa, que no haya forma de salir del bucle ese... ...de la pobreza, en definitiva, y tener que acudir a un servicio como este. Que es el fin último, además, ¿verdad? En lo que se trabaja paralelamente a esa asistencia, a esa respuesta inmediata... ...esas necesidades, evidentemente. Nosotros entendemos que lo que tenemos que buscar entre todos, entre las entidades... ...como la nuestra, del tercer sector, de la ONG, que nos dedicamos a ayudas tan básicas... ...tan asistenciales, junto a otras entidades, como el ayuntamiento, como los servicios públicos... ...que son, en definitiva, los que deben garantizar los derechos, ¿no? Y la... bueno, pues que toda la persona tenga cubiertas sus necesidades más básicas, más primarias... ...entre todo lo que tenemos que buscar, perdón, es la autonomía de las personas y de las familias, ¿no? La autonomía solamente o mayormente se consigue a través del empleo. El empleo es lo que va a garantizar unos ingresos económicos y la posibilidad de eso, de tener autonomía... ...y no necesitar de alguien, de una entidad como la nuestra, para poder comer o algo tan básico... ...como para poder ducharse o tener ropa para vestirse. Exactamente, un empleo, evidentemente, un empleo que sea capaz de hacer que se soporte esa subsistencia de una familia... ...un empleo que no sea en precario, que tenga una mínima estabilidad, un trabajo digno... ...que además convierta a esas personas en protagonistas, ¿no? De ese salir del túnel que en algunas ocasiones es, bueno, pues tan angosto y está tan oscuro. Sí, me preguntaba una compañera tuya, periodista, que si yo pensaba que la solución a muchas de estas situaciones... ...para la renta mínima y yo por lo que la gente me expresa allí mismamente, pues las personas no quieren ayudas... ...no quieren subsidios, la gente lo que quiere es trabajar, eso es lo que es la necesidad de la gente... ...lo que quiere es trabajar, tener la posibilidad de un empleo, ya no es solo por el ingreso económico... ...lo que eso te da de empoderamiento, de capacidad de empoderarte, de sentirte útil, de sentirte de la autoestima tuya personal... ...y de salir tú con tu familia, pues adelante y hacer una vida con la igualdad de derechos... ...y de participar en la sociedad como otras tantas familias, ¿no? Y por eso digo que tener un mínimo es necesario, por supuesto que sí, hay familias que necesitan un mínimo para... ...y personas que hay que tener un mínimo para poder subsistir, para poder vivir... ...pero que tenemos que ir a algo más, la gente no quiere subsidios, no quiere ayudas, sino lo que quiere es empleo. No quiere vivir de prestado, efectivamente, aquellas personas que se ven abocadas a, bueno, pues... ...proporcionar un techo a su familia, por ejemplo, en situaciones ya extremas... ...esos casos que nos plantean desde organizaciones como estos desahucios, ocupar una vivienda... ...lo primero que hacen es solicitar ese alquiler social, no quieren caridad, lo que quieren es que se les dé la oportunidad... ...de poder, bueno, pues sentirse útiles, válidos y capaces de salir por sí mismos... ...pero hay muchas ocasiones en las que eso no es posible y, bueno, pues estas personas tienen que acudir... ...a instituciones como esta, por eso, bueno, pues importantísimo, fundamental que fundaciones como la que hoy aquí representas... ...la Fundación Prolibertas siga también, bueno, pues aliándose con otras organizaciones... ...recientemente, pues conocíamos la firma de ese acuerdo de Fundación Prolibertas... ...pero también de otras organizaciones con el Ayuntamiento, de cara a crear esa red para atender a personas sin hogar... ...y también recientemente, pues ese convenio de colaboración que se rubricaba con Caja Sur, ¿no? ...bueno, pues otra línea de trabajo y otra puerta abierta a la esperanza. Pues sí, nosotros Prolibertas estamos muy convencidos de que la única forma actualmente de trabajar... ...es trabajar en red y coordinadamente las diferentes entidades y los diferentes sectores... ...que estamos vinculados con lo social, que estamos ahí frente o frente o con las personas que necesitan ayuda, ¿no? Por eso tenemos todos que compartir ese trabajo y hacerlo despertando sinergia... ...y trabajando en red, ¿no? Desde el año 2007-2008 llevamos intentando que se constituyera una red de trabajo de entidades... ...que en el caso de nuestro, en Córdoba, trabajamos con las personas en situación de sin hogar, de exclusión social... ...por fin, el año pasado, en 2015, arrancó la red Cohabita, de la cual nos sentimos muy satisfechos, ¿no? Estamos ahí compañeros de Cáritas de Ocesana, compañeros del Ayuntamiento, de la Avenida Municipal, de los servicios sociales... ...compañeros y compañeras de ADEA, de Cruz Roja y de Prolibertas, Trinitarios... ...y nos reunimos prácticamente, bueno, una vez al mes, otra vez, pues incluso más de una vez... ...para compartir el trabajo que hacemos, para analizar los casos, para ver las problemáticas que tenemos en común. También hemos hecho un esfuerzo por reunirnos con otros sectores, pues por ejemplo, no sé, como la Universidad Nacional... ...con la delegación de salud, con otras entidades con las cuales entendemos que hace falta coordinarse... ...para hacer un trabajo más efectivo con las personas sin hogar. Entonces, valoramos muy positivamente la creación de las redes Cohabita. Por otro lado, pues ese convenio que tenemos con, o que esa ayuda que hemos recibido con la Fundación Caja Sur... ...que ha hecho posible, por ejemplo, la puesta en marcha de Libertiendas, ¿no? Para nosotros, algo también muy positivo, porque creemos y estamos convencidos de que tenemos que buscar nuevas formas de hacerlo social... ...nuevas formas de emprender, nuevas formas de situarnos, porque, como decía antes, la gente lo que necesita es autonomía, ¿no? Por eso tenemos que buscar proyectos encaminados hacia el empleo, a la incensión laboral de las personas, ¿no? Libertiendas, de alguna forma, es una iniciativa que busca, por un lado, el sostenimiento, el autosostenimiento de nuestros programas... ...que generemos recursos con nuestras propias capacidades y luego también buscar iniciativas que generen empleo. ...y eso es lo que estamos consiguiendo a través de Libertiendas. Pues es una apuesta fundamental, ¿verdad? Además, estamos contentos, tenemos que decir que la tienda funciona. Claro, sí, además sigue cumpliendo años. El nivel de venta es muy bueno y, además, entroncamos con otra cosa con la que estamos en un sentido muy orgulloso... ...que es con la moda y la economía sostenible, ¿no? Claro. Otra forma de enfocar cómo nos vestimos y el tipo de compras que hacemos, ¿no? Lo de reutilizar y comprar ropa que es más barata y que es sostenible y que sabemos que, de alguna forma, lo estamos haciendo de una forma ética, ¿no? Esa compra, ¿no? Desde luego, importantísimo, ¿verdad? Sí. Como no solo de manera directa ayudando a las organizaciones, sino también modificando algunos de nuestros hábitos de vida, de consumo... ...siendo, bueno, pues consumidores responsables, respetuosos con el medio ambiente y también con nuestro entorno... ...y con esa sensibilidad social se pueden cambiar muchas cosas. Hablábamos de la importancia de ese trabajo en red, también fundamental, pues esa colaboración de entidades privadas. Desde privadas, recientemente, pues el comedor recibía, pues esa ayuda que llegaba del programa Comedores con Alma, de la obra social La Caixa, también implicando a Supermercados Piedra. Y, bueno, hoy mismo es día 24, así que, bueno, pues no nos resistimos a insistir, ya lo presentamos en su día, pero va a tener lugar ese festival solidario, ¿verdad? ...con el que, bueno, pues se despide a la primavera, aunque ya estemos en verano, y que, bueno, pues va a llenar de alegría a través del carnaval, esa Escuela Superior de Arte Dramático, Miguel Salcedo Hierro. Recordamos, además, que, bueno, esos alimentos que se piden a las personas que asistan, esos alimentos recogidos, van a tener como destinatario, pues precisamente al comedor social de los trinitarios, ¿no? Es importantísimo que iniciativas como esta también pongan su mirada. Nosotros queremos dar la gracia, en este caso, pues a los compañeros del mundo del carnaval, que se han acordado del comedor de los trinitarios, y que van a hacer esta actividad solidaria, y los alimentos que la gente aporte, pues van a ir para el comedor. Damos la gracia a los compañeros del carnaval y damos la gracia a otras muchas entidades. Nosotros nos sentimos siempre muy apoyados en Córdoba por la ciudadanía y por todos los sectores de la ciudad de Córdoba, ¿no? Así que tenemos que dar siempre la gracia. Decir también, pues públicamente, que valoramos la aportación y la implicación en cuanto a la financiación de las distintas administraciones públicas. Tenemos la financiación del Ayuntamiento de Córdoba, de la Diputación de Córdoba, de la Junta de Andalucía, a través de diferentes consejerías, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y también, pues, de la obra, como comentaba antes, la obra social de la CAISA y de la Fundación Cajasura. Todos ellos, pues, la verdad, que tenemos que darle la gracia. Bueno, pues nosotros te damos las gracias a ti, Eduardo, por habernos acompañado hoy aquí en directo en Córdoba TV, y, bueno, pues esperamos, como hemos hecho en muchísimas otras ocasiones, estar muy pronto allí también con vosotros, viviendo ese día a día y esa realidad muy cruda, pero también lo gratificante que puede llegar a ser y lo mucho que recibís, ¿no?, en relación, decir, siempre a lo que dais, ¿no?, aunque dais, desde luego, toda el alma y ponéis, como decimos, toda la energía del mundo en que esas personas encuentren un poquito de luz en un momento del camino, como decíamos al principio, ¿no?, tan oscuro. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de Proliberta y de la familia trinitaria aquí en Córdoba, estar con la gente que más lo necesita, la que sufre, y ahí estaremos nosotros siempre que podamos. Pues muchísimas gracias, Eduardo, y hasta muy pronto. Muy bien, gracias a vosotros.